Hola, buenos días señora. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? Nancy Flores Pichardo. Ah, Nancy. Dígame su testimonio. Mi testimonio es desde que yo tomo el agua ionizada. Se me ha quitado lo que tengo esto de paño. Era por, bueno, supuestamente el calor. Y ahorita pues ya se me ve menos. Ya no se me ve como se me veía antes. ¿Puro tomar agua ionizada o hacer masaje? Ajá, y echar agua. O hacer una masaje? Ajá, con el agua también. Ah, ok. Funciona increíble. Ajá, sí se me quitó. Ya no se ve tanto. Y las arrugas. Maravillosa. Maravillosa. Entonces, para que lo sigan usando. Ok, ok. Muchas gracias. Muchas gracias.